Bienvenido a nuestro vídeo sobre los hábitos que dañan tus riñones y los signos de que estás enfermo. A menudo denominados órganos silenciosos, los riñones desempeñan un papel vital en el mantenimiento de una buena salud. Pero, sin saberlo, los estamos sometiendo a daño. Descubramos lo que la ciencia tiene que decir al respecto. Lo fascinante de los riñones es que se ocupan de sus asuntos en silencio y rara vez dan las alarmas. Por lo general, no hay síntomas evidentes que sugieran que sus riñones no gozan de la mejor salud hasta que el daño esté bastante avanzado. Los riñones son las máquinas purificadoras integradas en el cuerpo, que filtran los desechos y el exceso de líquidos de la sangre para formar orina. Además, también regulan la presión arterial, equilibran los electrolitos y ayudan en la producción de glóbulos rojos. Los hábitos desempeñan un papel crucial a la hora de determinar la salud de nuestros riñones. Analicemos 10 prácticas comunes o elecciones de estilo de vida que podrían estar afectando la salud de su riñón, a menudo sin saberlo. Para empezar, estar crónicamente deshidratado puede estresar mucho los riñones. A pesar de ser órganos dimensionalmente pequeños, los riñones utilizan hasta el 25% de su gasto cardíaco para llevar a cabo sus complejas funciones. Al no beber suficiente agua, corre el riesgo de sobrecargar sus riñones con orina concentrada, lo que puede provocar diversas complicaciones. Algunos hábitos de comida para llevar que potencialmente pueden dañar sus riñones incluyen el consumo excesivo de sal, el tabaquismo, el abuso de alcohol y la dependencia excesiva de medicamentos de venta libre, como los analgésicos. Todos estos factores pueden provocar una función renal poco saludable y comprometer su papel en el mantenimiento de la salud general. Riñones sanos al ser órganos vasculares altos, un buen hábito que puedes cultivar es seguir una dieta equilibrada. Las verduras, frutas y cereales pueden fomentar una buena salud renal, protegiéndolo de los peligros de la presión arterial crónicamente alta, la diabetes y la obesidad, que son algunos de los principales culpables de la enfermedad renal. Si bien consumir alcohol con moderación generalmente no es dañino, beber en exceso durante un periodo prolongado puede provocar enfermedades renales. Beber demasiado interfiere con el funcionamiento normal de los riñones y puede hacerlos ineficaces, dependiendo de la gravedad del daño. Proteger los riñones es un recordatorio para limitar nuestra indulgencia con los alimentos procesados con alto contenido de sodio. Una ingesta elevada de sodio ejerce regularmente una presión adicional sobre los riñones, lo que podría provocar daño renal con el tiempo. Un hábito estándar para preservar la función renal es cambiar bebidas carbonatadas por agua. Demasiado refresco puede afectar negativamente la salud renal debido a los azúcares añadidos y las calorías vacías que podrían contribuir al aumento de peso y la obesidad guión, ambos factores de riesgo de daño renal. Abstengámonos de desarrollar el hábito de comer en exceso, que con el tiempo puede convertirse en un problema de estilo de vida. Esto puede ejercer una presión indebida sobre los riñones, lo que en última instancia provoca problemas dentro del sistema urinario y posiblemente complique otras dolencias de salud. Tomar el control de los hábitos poco saludables hoy nos beneficiará a largo plazo. Recuerde, su salud es su activo más importante y cuidarla bien significa realizar los cambios necesarios para respaldar el funcionamiento óptimo de todas las partes de su cuerpo, incluidos los riñones. Tenga en cuenta que, aunque estos hábitos pueden provocar daño renal, la buena noticia es que el daño a menudo puede detenerse e incluso revertirse mediante una combinación de intervención médica, cambios en la dieta, ejercicio diario y evitar hábitos de vida dañinos. ¿Hay señales que podamos tener en cuenta que indiquen que la salud de nuestro riñón necesita una inspección más cercana? Sí. Los cambios urinarios, como ver orina más o menos de lo normal, en términos de volumen, cambios en el color de la orina o incluso sentir una sensación de ardor al orinar, pueden ser signos de problemas renales. Hinchazón en los pies y tobillos, dificultad para recuperar el aliento, fatiga, erupción cutánea, sabor metálico en la boca e hinchazón persistente alrededor de los ojos son algunos de los otros signos de que los riñones podrían estar enfermos. Ciertos análisis de sangre sencillos y un análisis de orina suelen ser suficientes para diagnosticar problemas renales en una fase temprana. Lo fundamental es que no ignore estas señales de advertencia. Si bien la mayoría de los problemas renales no ponen en peligro la vida si se abordan a tiempo, la enfermedad renal crónica, si no se trata, eventualmente puede provocar insuficiencia renal, la necesidad de diálisis o incluso trasplantes de riñón. Los riñones son una maravilla de la naturaleza. Con los hábitos adecuados y la atención oportuna a las señales de advertencia, es posible mantener su bienestar y funcionalidad. Están diseñados para durar toda la vida y, con cuidado, eso es precisamente lo que hacen. Como parte del cultivo de un estilo de vida saludable, la actividad física regular es crucial. No solo desempeña un papel vital en el control del peso, manteniendo a raya la diabetes y la presión arterial alta, sino también en la mejora de la salud renal al aumentar el flujo sanguíneo a los riñones y prevenir diversas formas de enfermedad renal. La presión arterial alta y la diabetes son dos de las principales causas de enfermedad renal e insuficiencia renal. Una dieta saludable y actividad física regular para controlar el peso pueden ayudar a prevenir el desarrollo o la progresión de estos riesgos, beneficiando tanto la salud renal como la salud general. A menudo damos por sentadas las diversas funciones de nuestro cuerpo, pensando que pueden continuar a pesar del ataque diario de hábitos poco saludables a los que lo sometemos. Pero nuestros riñones necesitan nuestro cuidado. Después de todo, nos ayudan a mantenernos con vida y se lo debemos. El viaje para restaurar la salud renal comienza con la educación. Al compartir este conocimiento con amigos y familiares, creamos un entorno propicio para una vida saludable en el que nos apoyamos mutuamente no solo en el bienestar de la enfermedad, sino también en la salud. A medida que creas un futuro más saludable para ti y para quienes te rodean, recuerda nunca subestimar el poder de la prevención. Las decisiones que tome hoy, buenas o malas, pueden afectar su salud mañana. Así que elige sabiamente y recuerda apreciar tus riñones. Con un cambio de opinión, su perspectiva hacia estos pequeños órganos verá una mayor apreciación. Un cambio que considera tu salud como una responsabilidad y no simplemente una virtud. Un cambio que vea los riñones como héroes silenciosos que contribuyen a la mayor narrativa, tu vida. Al concluir, os dejamos una pausa para reflexionar. ¿Pueden pequeños cambios de hábitos marcar diferencias significativas en nuestra salud? ¿Pueden pequeños cambios en su estilo de vida ayudar a que sus riñones funcionen mejor? Las respuestas están dentro de ti. Comprometete hoy a realizar cambios pequeños y saludables en el estilo de vida. Puede que no muestren resultados inmediatos y visibles, pero prometen inmensos beneficios duraderos para la salud. Se trata de iniciar el camino del cuidado de nuestro cuerpo, de nuestros riñones. Después de todo, más vale tarde que nunca, y ahora es el momento. La resistencia es clave. Recuerde que desarrollar y mantener un estilo de vida saludable no es una tarea única, sino un viaje por la vida. Cada pequeña mejora, cada elección inteligente de estilo de vida que haga contribuye a mejorar su salud general, incluida la salud renal. El aspecto más hermoso de una vida saludable es su efecto dominó. La transformación y elevación del estilo de vida influye inevitablemente en quienes lo rodean. Al elegir hábitos saludables, no solo propagas la salud dentro de tu círculo, sino que también creas una cultura que inspira a otros a vivir una vida más saludable. Comprender la importancia de las decisiones menores cotidianas es esencial. Es imperativo reconocer el poder que tenemos, no en su totalidad, sino para garantizar que colocamos los bloques adecuados para que el reino de la salud florezca poderosamente dentro de nosotros. Sin embargo, es crucial mantener expectativas realistas. Un estilo de vida saludable no implica perfección. Y está bien tener algún error ocasional, siempre y cuando te esfuerzas constantemente por llevar una vida más saludable. Nunca es demasiado tarde para adoptar hábitos saludables. No están reservados únicamente para los jóvenes. Independientemente de la edad, todos pueden beneficiarse de realizar cambios en el estilo de vida para lograr una vida más saludable. Entonces, Sally da ese primer paso hacia un futuro más saludable. En ese sentido, basamos nuestro caso. La idea propagada es buena no solo para la salud de sus riñones, sino también para su bienestar general. A veces, incluso el cambio más pequeño en el hábito puede afectar significativamente su salud. Aquí está para valorar nuestra salud. Aquí está para defender el cuidado de los riñones.